Lo primero que debes hacer es entrar a YouTube y buscar el vídeo del que quieres descargar los subtítulos. Después despliega el apartado descripción del vídeo y en la parte inferior de la descripción encontrarás el botón mostrar transcripción. Una vez hagas clic en el botón se te desplegará en el lateral derecho de la pantalla la transcripción del vídeo con el minutaje. Las transcripciones están separadas en capítulos para que te sea más fácil localizar las partes del vídeo. Si tienes que buscar una palabra o frase en particular puedes escribirla en el buscador que está situado en la parte superior. Una vez escrita la palabra o frase podrás acceder rápidamente al momento del vídeo en el que se dice. ¿Quieres activar o desactivar las marcas del tiempo para que aparezcan en el documento que te descargues? Solo tienes que hacer clic en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la ventana de la transcripción y elegir la opción activar o desactivar marcas de tiempo. Ahora solo tienes que seguir estos pasos para poder tener la transcripción del vídeo en un documento. Primero selecciona y copia el texto que aparece en la ventana de la transcripción. Segundo pega esa información en un blog de notas o un editor de texto que tengas en tu ordenador. Tercero guarda el archivo en el ordenador con un nombre que lo identifique claramente. Y listo ya tendrías tu transcripción de una manera sencilla y rápida. Además si el vídeo tiene la opción habilitada podrás elegir el idioma en el que quieres descargar la transcripción clicando en el botón que hay debajo de esta.